Y ahora están viendo un asalto en un negocio en Acapulco. Tres hombres armados se bajaron de un auto y entraron al establecimiento. Uno de ellos acribilló a tiros a tres personas en el negocio y sus cómplices agarraron llantas, cajas y diversos artículos y los metieron a los carros para después marcharse en un santiamén. Tres días más tarde la policía dio con el presunto asesino que ahora está enfrentando cargos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, tres centro. Somos tu primer frente de información.